Ocho de la mañana, catorce minutos, gerente de Indervalle, Felipe López, muy buenos días. Buenos días, Salve Mar, un saludo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo y por supuesto para los oyentes. Pues, gerente de Indervalle, esta mañana el señor Jorge Cabezas, vocero, líder comunal de la comuna número veintiuno, dijo que durante el tiempo que estuvo Clara Luz Roldán y por anuncio de la gobernadora Dilian Francisca Toro, anunció una inversión de dos mil millones de pesos en cada una de las comunas de Cali, que para esa comuna veintiuno se habló de la construcción de un coliseo en el barrio Talanga, pero que el viernes el señor Cabezas dialogó con el señor Jesse Diago y que este a su vez llamó a Faisuri y que allí dijeron que se van a sacar trescientos millones de pesos de esos dos mil millones para la compra de un predio de setenta por sesenta para construir un salón comunal en remanzos de Confandi. La gente dice, pero era para un coliseo, van a comenzar a sacar plata para un salón comunal, pero el gran interrogante, un predio de setenta por sesenta por trescientos millones de pesos, es lo que se pregunta la comunidad. ¿Qué respuesta tiene usted como gerente de Indervalle? Aldemar, pues primero es decirles que estas decisiones nunca se han tomado a título personal, ni mucho menos por la señora gobernadora, han sido decisiones consultadas previamente con el comité de planificación de cada comuna y por supuesto con la misma comunidad, que invita en este caso al comité y al director del Cali, para ese entonces, director del Cali, el señor Monárez. Hace un año aproximadamente, fuimos con la comunidad a ratificar el compromiso que la señora gobernadora había adquirido, dar dos mil millones por comuna y donde la misma comunidad había solicitado la construcción de un coliseo y que no tenían caseta comunal. Yo les dije, nosotros en este caso solamente tenemos aprobado para hacer infraestructura deportiva. Si vamos a comprar un predio, hay que someterlo a una ordenanza y que la asamblea sea la que apruebe. A la fecha, nosotros ya tenemos estructurado el coliseo y por supuesto, como se socializó con la comunidad, donde estaba el comité, estaban varios líderes del sector, estaba el director del Cali, y nosotros de cada una de esas reuniones hacemos un acta de lo que se dialoga y lo que se concerta con la comunidad. Son reuniones de más de dos horas de trabajo. Llegamos a la conclusión y la misma comunidad lo solicitó, era 1700, además porque fuimos con los ingenieros estructuradores y se dijo, el coliseo podemos reducir esto y esto para que la comunidad tenga su caseta comunal. Y así mismo se llevó a consideración. Hoy en día nosotros estamos en unas mesas de trabajo con la Secretaría del Deporte en donde nos dan la aprobación, por así decirlo, de que ellos van, aceptan este tipo de inversión para la ciudad de Cali y ya estaríamos construyendo el coliseo. Pero en este es el proceso en que estamos. Por ende ya hemos hecho estructuración, hemos hecho estudios de suelos, topografía, todo lo que conlleva realizar un diseño de esta envergadura. Es decir, ¿se hace el coliseo, pero también la viabilidad para hacer el salón comunal? Correcto. A nosotros nos hicieron la solicitud y en el acta está de que necesitaban era el espacio, comprar un predio para hacer una caseta comunal. Y así mismo es donde nosotros estamos esperando esta aprobación para llevarlo ya y empezar a hacer el trámite. Si hoy en día la comunidad se reúne nuevamente, pues ya debiendo a las denuncias, pues sí cuesta un poco de trabajo creer, porque si tenemos una primera reunión y la comunidad misma nos pide la caseta comunal y ahora llegan y nos dicen que no, pues entonces tendríamos que volver a hacer una reunión, pero eso que sea consciente que como eso va armado en un mismo bloque, pues eso retrasa la construcción de, pues en este caso, el coliseo, porque pues si no están de acuerdo, pues entonces hay que volver a socializar. Pero es algo que ya estaba determinado y que obviamente pues atendemos a la comunidad. Siempre la señora gobernadora ha dicho qué es lo que la comunidad decida. Si hay que replantearlo, pues sería retroceder un proceso nuevamente de más de un año y pues lo volveríamos a tocar. Gerente, en materia deportiva, ¿cómo está el Valle del Cauca? Pues muy bien, muy bien, Aldemar. De verdad que pues cada vez más en un momento en donde uno dice estamos ganando tanto que no queremos inflarnos y pues sobre todo generar falsa expectativa, lo que sí es que estamos cumpliendo para lo que hemos planeado, lo que hemos planificado a lo largo de Valle del Ocuro y hoy por hoy hemos recuperado el liderazgo a nivel nacional de lo que es el deporte. Para darte un ejemplo, es que tengo derechos de petición de Antioquia, de Bogotá, diciendo que qué es lo que estamos haciendo, cuánto estamos invirtiendo para el deportista apoyado, cómo estamos haciendo para los bogeos. Es una prueba de que el Valle del Cauca ha retornado a ese liderazgo deportivo y que nuestros deportistas hoy tienen un sentido de pertenencia por la institución y por supuesto por su departamento. Gerente, buenos días. Le habla Fabio Larraón de los juegos departamentales. ¿Cómo van? Fabio, muy buenos días. Pues en estos momentos estamos en los zonales clasificatorios. Ya hay disciplinas como fútbol de salón clasificadas, que en este caso está Cali. Este fin de semana tuvimos fútbol masculino, fútbol once. Esto cada vez más se va fortaleciendo, cada vez más hay mayor exigencia en cada uno de los municipios. Muchos de ellos han manifestado su disparidad, por ejemplo, con municipios con Cali, como Palmira, como Yungo, que hacen una inversión en el deporte. Pero precisamente Valle Oropuro busca fortalecer el alto rendimiento, los altos logros. Y lo que queremos es que municipios pequeños cada vez más vean el deporte como una opción de desarrollo, no solamente para su municipio, sino también de presencia a nivel departamental. Los Juegos Departamentales van a estar de ataque, van a ser una oportunidad para mostrar de qué está hecho cada uno de los municipios. Y creemos que en noviembre vamos a tener una gran fiesta deportiva. Freddy. Cordial saludo, gerente Freddy León Cuellar. Oiga, hay municipios pequeños, en el caso de mi pueblo, la cumbre. ¿Ustedes han fortalecido? ¿Qué es para fortalecer el deporte en esos municipios aislados, por allá, que no tienen una mayor presencia deportiva? Perdón, Fabio, le escucho mal. Sí. Me cansé de escuchar que la cumbre. Sí, gerente, le pregunta a Freddy León Cuellar que qué hace Indervalle para fortalecer las actividades deportivas en municipios alejados, especialmente la cumbre, por ejemplo. Nosotros, el director del INDER, de la cumbre, el coordinador de deportes, nos solicitó una implementación deportiva, la cual esperamos estar entregando ahora en el mes de agosto. Nos solicitaron unos monitores deportivos. La cumbre tiene aproximadamente cinco monitores deportivos. Entre ellos hay uno de judos. En este caso, las disciplinas individuales fortalecen la medallería y, pues, obviamente, dan el desarrollo para el municipio. Digamos que lo que hemos buscado es que a través del programa de paz, a través del programa de hábitos, estilos de vida saludable, a través de metodólogos deportivos que recorren todo el departamento, vamos haciendo capacitaciones y cada vez más trabajando, y dándole oportunidades a los coordinadores de deporte de cada municipio de que puedan inyectar y dar como ese aire, experiencia desde Indervalle para cada uno de sus deportistas. Gerente, con su venia, hay un oyente en línea que desea hacer un interrogante. Oyente, buen día. ¿Cuál es su nombre y cuál es el interrogante? Juan Carlos Abadía. El demás, muy buenos días ahí a todos, los compañeros de las calles de Cali. ¿Cuál es la pregunta para el gerente de Indervalle? Es que, ¿se acuerdan de más que yo les llevé ahí en Puertas del Sol una pista patinaje y en campaña la gobernadora nos prometió esa pista patinaje? ¿Qué han dicho ese proyecto? ¿Qué planes hay? Si es una realidad o es una mentira. Muchísimas gracias. ¿En qué barrio, Juan Carlos? En Puertas del Sol, ¿se acuerdan de vos estuviste ahí en la esquina? Sí, sí, señor. Hay patina, los niños de Puertas del Sol, no tienen pista, el demás. Gerente, ¿qué respuesta? Bueno, muy buenos días al oyente. Bueno, nosotros hemos hecho las visitas en cada una de las comunas de la ciudad de Cali. Efectivamente, es el mismo caso de lo que sucede en la Comuna 21, en donde se han destinado 2.000 millones para cada comuna. La señora gobernadora, efectivamente, como lo dice el oyente Juan Carlos, ha destinado esos 2.000, pero ha puesto a que sea la misma comunidad la que decida sobre cuál es la inversión de esos 2.000. En estos momentos, nosotros tenemos para la Comuna 14, que en este caso es el barrio Puertas del Sol. Está destinado, hay una inversión de gimnasios al aire libre que van a estar en el barrio Tercer Milenio. Hay otro gimnasio al aire libre que va a estar en Marroquín. Otro gimnasio al aire libre que va a estar en Los Naranjos. Otro gimnasio al aire libre en el barrio Alfonso Bonilla Aragón. Un cerramiento deportivo en el barrio Manuela Beltrán. Y una adecuación con cubierta, una cubierta de cancha múltiple en el barrio Los Naranjos. Esto es lo que ha hecho la comunidad cuando se iba a entregar los 2.000, cuando la señora gobernadora fue a la comunidad. Ellos decidieron coger esos 2.000 y decir, no, no queremos todo uno solo, porque una pista de patinaje, tú sabes, Andermar, que tiene unos costos elevados. Entonces la gente dijo, de cada una de las cosas, para que nos toque a todos esos 2.000, repartámoslos en estos barrios. Y asimismo se tomó, esa fue la decisión que tomó la Comuna 14. Por eso hablamos de que allá vamos a tener 2, 3, 4, 5, 6, 7 escenarios deportivos, espacios de deporte para la comuna, en donde todos buscaron por un pedacito tener un beneficio particular. Pues, gerente... Perdón, Aldemarco, esto es para decirle al señor oyente, Juan Carlos Abadía, que dentro de los 2.000 millones que está destinando la señora gobernadora en infraestructura deportiva para cada comuna, no está priorizado la pista de patinaje para el sector de Puertas del Sol. Hay dos gimnasios al aire libre para este sector. Pues, gerente de Intervalle, Felipe López, muchas gracias por estar aquí en Viva las Noticias.